Alemania y su gente. Ventana abierta al mundo digital. Enlaces en 30 minutos en DWD. En Alemania se detona una bomba por lo menos una vez por semana, como el año pasado en el casco antiguo de Múnich. Fue una situación de emergencia como en la guerra. Nadie sabe cuántas bombas sin estallar se ocultan aún en suelo alemán. Se supone que entre un 10 a un 15% no detonaron. A lo largo de todo el territorio nacional, los artificieros desactivan armas, granadas, bombas y proyectiles. Tres de ellos murieron en Göttingen desactivando una bomba de aviación. Su estado empeora cada vez más y el manejo de este material bélico es cada vez más peligroso. Los restos de munición oxidada en el Mar del Norte y en el Báltico son un peligro para personas y animales. Son restos de proyectiles antiaéreos que a menudo aparecen en nuestras redes. Algunas sustancias como las combinaciones con arsénico pueden verificarse en concentraciones elevadas. Un problema que se arrastra a través de las décadas de gobierno a gobierno. Esto no es algo que pueda solucionarse de la noche a la mañana. Las bombas aparecen semana tras semana y de forma casual. ¿Por qué no se realiza una búsqueda amplia y puntual de estos artefactos explosivos? Estad de excepción en Osnabruk. Los especialistas han detectado bombas en dos lugares distintos. Una entre dos bloques de viviendas y la otra en el jardín de una casa unifamiliar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue un importante nudo de comunicaciones. Nos encontramos con el equipo de artificieros de Hans Mohr. Son personas que se ganan la vida desactivando bombas. Estoy tan nervioso que no sé qué espoleta lleva. Tal vez no se me note, pero mientras la espoleta no esté identificada, estoy muy inquieto. Una inquietud que se contagia a los vecinos que han vivido largos años junto a las bombas. Usted aún no sabe qué va a pasar. ¿Cuál sería su mayor temor? Que la bomba explotara y destruyera nuestra casa. Nuestros niños han pasado por aquí a diario, camino de la escuela. Realmente da miedo. 15.000 personas han de evacuar sus hogares y nadie sabe todavía por cuánto tiempo. El artificiero Hans Mohr solo sabe que lo que hay bajo tierra es de gran tamaño. La cola de una bomba ya está a la vista. Del calibre aún no puedo decir nada. Puede ser una bomba de 250 o 500 kilos. Solo sé que es una bomba estadounidense. No todos dejan su casa de forma voluntaria. Se va a desactivar una bomba y debe usted salir de su casa de inmediato. Si no lo hace de forma voluntaria, entraremos en su casa por la fuerza. Abriremos la puerta y si fuera necesario, usted asumirá los costos. 450 efectivos ayudan durante la evacuación. Tengo que hablar con usted. Debe irse de aquí. Debe marcharse inmediatamente. La evacuación del barrio le cuesta 30.000 euros a la ciudad de Osnabruc. La desactivación de la bomba la paga el Land de Baja Sajonia. Solo tras el visto bueno del helicóptero policial, se considera despejado el barrio. La evacuación ya dura cuatro horas. Atención, aquí Osnabruc es a todo el operativo. A partir de ahora, estatus de seguridad. Aquí 77 recibido. Nada nuevo para los ciudadanos de Osnabruc. En los últimos 12 años se descubrieron y desarmaron 170 bombas. Dos horas después de la evacuación, el artificiero notifica que el peligro pasó. Ha ido muy rápido. Sí, fue un buen trabajo. Moore ha desactivado manualmente dos bombas estadounidenses de 250 kilos. ¿Aliviado? Pues sí. Cuando acabas este trabajo, respiras hondo. Ahora ya no hay peligro. Cada bomba tenía dos espoletas de contacto. Una estaba destruida, la otra se ha desactivado en el jardín. ¿Habrá muchos operativos como este? Eso creo. En las estadísticas se lee la cantidad de bombas que se lanzaron durante los ataques aéreos. Solo en Osnabruc se habla de 35.000 bombas de fragmentación, solo de fragmentación. Luego están las de otros tipos, así que queda mucho trabajo por delante. Quiero averiguar más sobre las bombas en suelo alemán. En Dresde se encuentra la Escuela de Artificieros de Mayor Renombre. Aquí, cada año, unas 30 personas, hombres y mujeres, aprenden a desactivar, transportar o detonar bombas, granadas y proyectiles sin peligro para los demás. Deben saber identificar, certeramente, más de 100 modelos distintos. También veo aquí el modelo estadounidense de Osnabruc, pero sin carga explosiva, así que puedo ensayar. Aquí tenemos los alicates. Ahora pruebe usted, ¿de acuerdo? Observe que aquí adelante tenemos el detonador. Debe colocar los alicates alrededor del detonador y destornillarlo. En la práctica no es tan fácil. Cuando las bombas han permanecido bajo tierra durante décadas. Ahora sacamos la espoleta y la dejamos aquí al lado. Una vez sin espoleta, la bomba se considera desactivada. ¿Y cuál es la dificultad al desactivar una bomba así con esta espoleta? Esta es una espoleta retardada. Este tipo de espoleta se activa cuando los aviones ya han invertido el rumbo hacia casa. Esa es una espoleta de este tipo. Un modelo que incluye un freno para la detonación. Tras el lanzamiento, esta hélice impulsa una barra de rotación al interior del detonador. La barra aplasta una ampolla de cristal, liberando un líquido que corroe este freno hasta destruirlo. La bomba estallará horas después de su impacto. El objetivo era que alcanzara a la gente ya fuera de los refugios. Hay bombas de este tipo repartidas por toda Alemania y pueden estallar cuando el freno desaparezca. Creo que desde el principio no se le dio la importancia de vida a este problema. Incluso diría que se subestimó en parte. A partir de un cálculo aproximado de dos millones de bombas de fragmentación lanzadas sobre Alemania, unas 200.000 llevarían las peligrosas espoletas retardadas. Y de esa cifra, unas 20.000 no detonaron. No se sabe cuántas fueron desactivadas ya. Una manera práctica de deshacerse de material bélico es hacerlo explotar. Aquí, en Dresde, aprendemos cómo funciona eso. Eso no parece tan fácil. O ya es suficiente. Entonces haré aquí un nudo. A la hora de manejarse manualmente con los explosivos, uno olvida con rapidez su alto poder destructivo. Una pata de cerdo demostrará a los alumnos del curso el peligro existente. Damos la señal. El monitor del curso, Jörg Rennert, cierra el circuito eléctrico. Tres, dos, uno. En el detonador que destroza la pata de cerdo, solo había un gramo de explosivo. Aquí se puede ver el efecto de un detonador. Creo que demuestra con creces de lo que es capaz un gramo de explosivo. Un gramo. Las bombas de aviación más frecuentes llevan 250 kilos. En Brandeburgo se encuentra una de las pocas localidades alemanas donde se buscan las bombas de forma sistemática. Cada dos metros se perfora a ocho de profundidad, también sobre las parcelas particulares. Según los albaranes de carga estadounidenses, aquí cayeron en un solo bombardeo más de 4.000 bombas con espoleta retardada. Unas 400 no habrían explotado. Las mediciones electromagnéticas en las excavaciones revelan la presencia de las bombas. También bajo edificios y calles. Los costes para despejar completamente la superficie urbana bombardeada se elevan a 420 millones de euros. Pero la región y la comunidad solo disponen de 7 millones por año. Y eso significa que habrán de pasar 50 años más hasta que concluyan los trabajos. Es una carrera contrarreloj. Hemos analizado las espoletas que hemos desactivado y su estado interno nos demuestra que el proceso de erosión afecta cada vez más a los elementos de seguridad. Y eso quiere decir que en algún momento detonarán por sí mismas. Eso es justo lo que queremos evitar. La mayoría de lo que encuentran Reinhardt y sus colegas acaba en los búnkeres de Kummersdorf. Al año son cerca de 500 toneladas de bombas y munición. Y eso solo en Brandeburgo. ¿Todo eso son bombas? Bombas rusas. Diferentes granadas, diferentes calibres. ¿Y eso de allá granadas? Sí, de un modelo más nuevo. El botín del invierno. En primavera será eliminado. Se cavan fosas. Allí se coloca la munición. Se cubre de tierra y se dinamita. La tierra mitiga la ola expansiva. Al año se efectúan unas 10 grandes voladuras. En esta estallaron unas 20 toneladas de munición. Pero en el futuro habrá más y de menor volumen. Algunas también en zonas habitadas. Con cada vez mayor frecuencia explosionamos en el propio lugar, porque el manejo y el transporte son cada vez más peligrosos. Por eso la eliminación es inmediata, para no correr riesgos innecesarios. En Oranienburg ya han explotado bombas por sí solas en cinco ocasiones. Al matrimonio Friedel, la metralla le pasó cerca. Tuvimos la suerte de que la bomba yaciera a unos 5 metros bajo tierra. Por eso la explosión produjo un embudo y la metralla pasó por encima de nosotros. ¿Fue un día de los que no se olvidan? No se olvida nunca. Ese día volvimos a nacer y eso se recuerda toda la vida. Con ayuda de la manguera, Heinz Friedel me muestra el tamaño del cráter. ¿Así de grande era el cráter? Sí, de 12 a 15 metros de radio. La metralla dañó varios autos e impactó en algunos tejados de casas vecinas. Brigitte Friedel sufrió heridas y el jardín adquirió el aspecto de un paraje de dunas. ¿Dónde estaba usted cuando explotó la bomba? Estaba allí, donde ve esa caldera. Iba hacia el otro lado y mi mujer y mi suegra estaban a unos 5 metros de ese árbol. Ellas tuvieron peor suerte. La tierra y las piedras caían y le dieron en la nuca a mi esposa. Ella se puso delante de mi suegra para protegerla. Los objetivos principales de los bombardeos eran las fábricas de armamento, los aeropuertos y los ferrocarriles. Múnich, cuatro meses después de que la voladura de una bomba, aquí en un barrio comercial, no se desarrollara según lo previsto. Han pasado cuatro meses y los daños siguen visibles. La boutique de Romy Kleiner está a pocos metros del lugar. La bomba estaba aquí delante. Justo a 5 o 10 metros del bordillo, muy cerca. ¿Era reconocible? Sí, se vio todo el día. Sobresalía casi medio metro. ¿Eso quiere decir que no se retiró nada más encontrarla? No, la encontraron a las 10 de la mañana y la gente no fue evacuada hasta las 6 de la tarde. 28 horas más tarde se realizó una voladura controlada, pero con consecuencias funestas. Sí, esta es mi tienda. Este es su estado tras cuatro meses. Cuatro meses tras la voladura. ¿Cuánto tiempo tardará todavía? Dos o tres meses más, aún. Los vecinos de las calles afectadas son solidarios. Kleiner puede utilizar un bar como oficina. Echamos un vistazo a lo que ocurrió la noche de la voladura de la bomba. Dejé el dinero en la caja. Nos reímos de la bomba. Nadie se lo tomó en serio. Nadie. Numerosos vecinos posicionaron cámaras en sus terrazas. ¿Qué altura tienen las casas? Cinco pisos. Y se ve claramente como las llamas pasan de ahí... Y todo su frente. Parecen varios centenares de metros. Ahora, ahora suben. Ahora arde mi tienda. Cuando te conviertes en víctima de una bomba así, ¿quién te ayuda? Nadie. Realmente nadie. Eso me enfureció y por eso lo publiqué. No hubo ayuda alguna por parte de la ciudad de Múnich. Y tuve la suerte de que mi seguro privado asumiera los daños. Haciendo caso omiso de la cláusula por daños posteriores a la guerra. Si no hubiera sido así, me encontraría ante la nada. Una ráfaga de viento tras la onda expansiva hizo que las llamas barrieran la boutique de Kleiner. Aún no lo he superado. Vuelvo a oler el humo cuando veo esto. Creo que para superarlo emocionalmente aún necesitaré años. Tengo ante los ojos todo el dolor, todo lo que aquello supuso. El propietario de la parcela dice haber solicitado una búsqueda de posibles bombas, aunque en Múnich no exista obligación expresa para ello. Pero, curiosamente, aquellos que encontraron la bomba no saben nada de esta solicitud. ¿Buscaron concretamente la bomba? No. Recibimos el encargo de realizar trabajos de tierra. El hallazgo de la bomba fue casual. Ni estaba previsto, ni estaba deseado. Nadie quiere algo así, pero por desgracia ocurre. No es la primera vez en este año. En Múnich ya vivimos tres casos así. Esta vez fue exactamente el tipo de bomba que puede explotar ya al mínimo contacto. Un empleado de German apartó la tierra con una excavadora. Fue el primer día en la obra, los primeros trabajos, y entre las 8 y las 10 y 23 encontramos la bomba. Aquí se ve cómo la excavadora topó con el artefacto. El conductor Zoran Heckner advirtió enseguida que no había topado con una roca. El artificiero estuvo aquí y cuando vio de qué se trataba, me dijo, chico, hoy has vuelto a nacer. Entonces reflexioné sobre lo que podría haber pasado. ¿Cuántas personas podrían haber muerto? Tuve mucha suerte. A veces es así en la vida. Entre tanto, la Fiscalía investiga el caso. Gerhard Hoffman espera que todos hayan aprendido de lo ocurrido. Podrían ocupar a más equipos de voladura antes de empezar. Es factible, pero siempre es una cuestión de costos. En Hamburgo, antes de excavar en profundidad, es obligatoria la detección de bombas. Se podía acceder muy bien a la ciudad desde los aeródromos de la Royal Air Force Británica. La ciudad canseática dispone de una oficina estatal que sondea las parcelas según solicitud. Matías Otto es geógrafo diplomado y busca las bombas desde su mesa de trabajo. Cuando aceptó este puesto, ¿sabía usted cuántas bombas iba a buscar? No, no en esta dimensión. Que sobre Hamburgo llovieron bombas, sí lo sabía, claro. Pero no conocía el volumen del fenómeno. Eso lo advertí más adelante. ¿Cuál fue la cantidad total de bombas que cayeron sobre la ciudad? 100.000 bombas de fragmentación y más de 3 millones y medio de incendiarias. Averiguo que los archivos de Hamburgo disponen de más de 30.000 imágenes aéreas para consultar. Y hay documentación histórica sobre bombas que no detonaron. Esto es un área en marzo de 1945, para nosotros ahora libre de sospecha. Pero viendo imágenes de este mismo terreno en abril del 45, advertimos numerosos cráteres. Son estos boquetes rodeados de tierra. Y luego vemos estos pequeños puntos de un radio de dos metros. Y aquí un pequeño cráter, del que diríamos que es sospechoso. 24 colaboradores buscan con la tecnología más moderna en 3D. Con un software especial, peinan todos los terrenos sobre los que se va a construir. El departamento controla 3.000 parcelas al año. Aún necesitaremos cerca de 60 años. Pero eso se debe a que solo llevamos 30 trabajando con imágenes aéreas, porque los archivos militares de los aliados no se abrieron hasta mediados de los años 80. También causan crecientes problemas minas marinas y munición alemana, que los aliados simplemente hundieron en el mar tras el final de la guerra. Las aguas del Mar del Norte, frente a la costa de Baja Sajonia, son el caladero principal de los pescadores de camarones. Friedhelm Müller faena aquí desde hace más de 25 años y siempre se ha topado con armamento. Allá donde pescamos, donde nos ganamos la vida, está esta porquería y de cuando en cuando aparece en nuestras redes. Y no son solo cosas pequeñas, también las hay mayores, granadas, proyectiles, antiaéreos, bombas e incluso minas. Allí hay de todo. El pescador Müller cosecha explosivos con una regularidad preocupante. Estas son las barras de pólvora, el motor de estos proyectiles antiaéreos, que van en ases e impulsan esta bomba que tenemos a menudo en la red. Tres pescadores holandeses murieron en 2005 cuando izaron a bordo una mina en sus redes. Hace poco Müller tuvo una captura parecida. La mina que atrapamos se había enganchado en la esquina de la red. Estaba muy enredada, no sé si era el detonador o los cables de sujección. Intentamos sacarla volcándola y entonces se rompió la red. La mina rodó hacia el centro y por fin se cayó. Todo estaba roto, pero me alegré de haberme librado de la mina, pese a que me había estropeado la red. La mina que quedó atrapada en la red de Müller será detonada hoy. Vuelvo a citarme con el artificiero Hans Mohr, que se ha propuesto volar el artefacto de hechura alemana personalmente. Un intento previo de sujetar una carga explosiva con un robot submarino no resultó. La alta tecnología no tiene tacto. Fracasaron con su robot submarino porque no tenían visión con sus cámaras de video y sin tocar no puede situar una carga. Yo como buzo sí puedo palpar y trabajar sin visibilidad. Antes de que Mohr se uniera a los artificieros militares, fue buceador de combate en las Fuerzas Armadas. Hoy su formación le será útil. Debido a las mareas, el equipo solo dispone de una hora. Si las corrientes han apartado la marcación de la bomba, podría haber un nuevo fracaso. He llegado al fondo. La mina está justo al lado. La cosa pinta bien. Hans Mohr puede situar la carga explosiva. Atención a mi orden. Tres, dos, uno, activar. Minas, bombas, restos de munición e incluso armas químicas. Nadie sabe hasta hoy cuánto y qué material bélico albergan los fondos del Mar del Norte y el Mar Báltico. En 2011, una comisión publicó un primer arqueo. Solo en aguas jurisdiccionales alemanas habría 1,6 millones de toneladas de armas convencionales y 5.000 toneladas de sustancias químicas de combate. Un veneno que sale al agua desde contenedores oxidados. La Unión Europea se ocupa del asunto con participación alemana. En el buque oceanográfico del Instituto Tünen para Ecología Pesquera, me encuentro con dos científicos que investigan el efecto del veneno sobre la fauna pistícola del Mar Báltico. En áreas conocidas por sus depósitos de munición, han capturado abadejos. Y Thomas Lang documenta la salud de los peces. Esto es un macho, grado de madurez 4, el hígado tiene betas y pesa 86,9. Úlcera aguda, bilateral y aletas deterioradas. La teoría que se esconde detrás es que los peces que viven en un entorno dañino no son capaces de combatir eficazmente a los agentes patógenos. Los peces debilitados por falta de oxígeno, pocos nutrientes y presencia de sustancias tóxicas son más propensos a enfermedades que a aquellos que viven en un entorno óptimo. El análisis de las estadísticas aún no ha terminado, pero el doctor Matthias Brenner supone que el arsénico ya se ha depositado en las vísceras de los peces. Podemos documentar cambios en los tejidos que prueban la influencia de arsénico y los exámenes anteriores lo refrendan. ¿Existe el peligro de que el veneno entre en la cadena de alimentación? El veneno que asimilan los peces lo acumulan en sus órganos, pero también puede pasar a la masa muscular y llegar así hasta sus consumidores. Ante las costas alemanas, los costes de las voladuras los asume el gobierno, pero en tierra firme sólo responde por la eliminación de munición y bombas alemanas en suelo estatal. Todo lo demás corre a cuenta de los Estados federados. En la conferencia de política interior, a finales de 2012, me encuentro con el ministro Dietmar Wojtke, del SPD, y su entonces homólogo, Uwe Schunemann, de la CDU. Pese a tener programas de partido diferentes, han impulsado juntos un proyecto de ley para conseguir más fondos estatales. Ustedes dos han creado una iniciativa legal. ¿Por qué precisamente ahora? Necesitamos una búsqueda sistemática porque se trata de un problema nacional. No afecta sólo a Berlín o Brandeburgo o a la Baja Sajonia. Es un problema a nivel nacional y un peligro latente para la población. El peligro crece y por eso no son justificables los argumentos económicos. Se trata de un esfuerzo común que deben asumir los Estados federados, el Estado y los municipios para acabar con este peligro para la población. La primera reacción del gobierno ha sido de rechazo. ¿Cómo lo valora? El gobierno elude su responsabilidad. Eso no puede aceptarse y por eso necesitamos un acuerdo. De entrada, el Ministerio de Finanzas lo consideró demasiado caro. Pero el ministro del Interior, Friedrich, se mostró dispuesto a negociar. Hablaremos juntos al respecto de cómo afrontar el tema. Y luego, y en base a acuerdos anteriores, hemos de ver cómo superamos la cuestión entre el gobierno y los Estados federados. Los Estados federados no lo logran y piden ayuda. Así que la búsqueda sistemática de las bombas después de 70 años podría fracasar por una discusión de costes. Quien tenga el temor de que su parcela esconda una bomba puede solicitar un análisis aéreo a la oficina correspondiente. Pagando él. Si efectivamente aparece una bomba, no hay que detonarla necesariamente. En Brandeburgo, los artificieros me enseñan una herramienta que ya han utilizado con éxito. Este cortafríos de agua a presión es capaz de desactivar incluso las peligrosas espoletas retardadas. Estén en la posición que estén. En lo que respecta a la seguridad, esta es la mejor solución. Porque podemos trabajar a distancia. No tenemos que tocar mucho la bomba. Por eso es lo mejor. No tenemos que volarla. Y así no ocasionamos posibles daños materiales. Daños materiales millonarios que amenazan sobre todo si las bombas se localizan en zonas de viviendas. Enlaces, ventana abierta al mundo digital. Hoy, afiches caseros. Juegos caros. Y dedos rápidos. Pero antes, a desempacar. El unboxing es un popular género de videos de Internet donde se abre cuidadosamente empaques de aparatos electrónicos. Suena banal, pero ya interesa a los científicos y fascina a millones de usuarios. Primero rasgamos el envoltorio y sacamos la tapa. Ahora tomamos el iPhone 5S y comprobamos qué más hay en la caja. Jens Premika es un fan del unboxing. A este berlinés periodista especializado en videojuegos le encanta ver a gente desempacando cosas. Los paquetes suelen contener tecnología, desde videojuegos hasta celulares inteligentes. Cuando veo videos de unboxing, en mi cabeza también estoy desempacando. Y me imagino cómo es romper el envoltorio, sacar el aparato, poder respirar ese olor a nuevo. Es algo que transmiten muy bien los buenos videos de este tipo. El berlinés Mirko Drescia produce en su tiempo libre videos de unboxing que después sube a su canal de YouTube. La nueva Alucap de Joss Mobile está hecha de aluminio. Y a un poco de agua. 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 Y a un poco de agua.